no sé por qué me duele la cancha si no he cantado no vuelta da vuelta no vuelta da vuelta ok qué onda banda yo soy diana y eres bienvenido a este nuevo vídeo por fin de regreso a uber después de año y medio aproximadamente y el día de hoy es lunes y vamos a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente bueno si más bien hasta las 3 de la tarde y vamos a ver cuánto ganamos en total son en total son 6 horas así que no puedo trabajar todo el día porque tengo que editar el vídeo y pues imagínense espero que les guste esta nueva saga repartiendo ya que la moto sirve de maravilla más bien funciona de maravilla y cuando les digo que funciona de maravilla es en serio está funcionando de maravilla así que si tú te la quieres ganar métete a la rifa que estaré celebrando el día 9 de noviembre el cual será el día de sorteos donde te puedes ganar con la moto con 12 mil pesos son muy poquitos lugares están saliendo muy rápido los boletos así que aparta de tu lugar ya inicia el día trabajando con gusto y tendrás un maravilloso día si no empiezas todos tus días a trabajar así pues como vas a trabajar a gusto cómo vas a disfrutar el día el día se te va a ser eterno no 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 y como yo sé que estás en este vídeo para saber cuánto se gana en un día lunes en uber aquí te lo mostraré lo primero es que te vayas a una zona restaurantera donde puedes conseguir pedidos más rápido y déjenme contarles que pasa algo muy interesante al momento de repartir por cierto me equivoqué hoy es jueves no es lunes así que feliz jueves bueno pasa algo muy interesante cuando nos repartió un tiempo lo que pasa bueno lo que lo que nosotros decimos es que uber te castiga y un compa te castiga y no te manda viajes te los manda hasta no sé unas dos horas que estás esperando esperemos que no me haga esperar tanto y que ya me comience a mandar viajes eso sí una vez que te agarra no te suelta uber es hermoso porque no te está apurando pero de todos modos me quedé con la costumbre y me estoy apurando ya no me meto entre carros así tan feo pero pero voy más a gusto bandita de hecho me cayó un pedido doble dice que vaya a este restaurante que se llama la peltrería y luego vaya a otro restaurante que no sé cómo se llama porque todavía no me dice cómo se llama pero si les digo que ya tiene rato que nunca falta nunca falta y tiene rato que no había manejado una bolsita una bolsita para llevarlas juntos muchas gracias listo banda ya recogí el primer pedido hoy me pasó la de lolita y ahora sí pongo los vasitos así para que no se me vayan a caer de todos modos también empacados se llevan bolsita por dentro aquí le doy le doy que ya recogí el pedido y me sale siguiente recolección biscuit sobre guanay no es que odie ir ahí pero no me agrada mucho ir ahí pero vamos chamba chamba problema a veces es que los restaurantes en cuanto llegas ustedes no tienen el pedido listo no sé qué tan diferente sea en uber ya me lo dirán los que tengan restaurantes en uber que en cuanto te llega el pedido al restaurante cuánto tiempo te da para ya tenerlo listo y que llegue el repartidor me parece que en didi la que aplican es que el pedido llega tanto al repartidor como al restaurante al mismo tiempo y así como que no no está padre porque imagínate llegas al restaurante y te tienes que esperar un rato que lo preparen entonces ahí te van como 20 minutos hasta 40 minutos los restaurantes que más se tardan y pues aquí estamos entregando los primeros dos pedidos este pedido es doble pero este jueves hito se siente relajado no hay tráfico o sea está está bien bonito es más yo casi llego al domicilio estuvo bien cerquita por eso me encanta uber busca que al cliente le llegue el pedido bien rápido entonces los que estén más cerca y así pues chingón lo malo de las mañanas es que te mandan cafecitos que el juguito cocidas así y muchas veces las bebidas pueden llegar a caerse muchos dicen que por traer caja todo se te cae o todo se te bate y yo lo que digo es que no saben repartir no saben manejar por eso todo se les cae porque imagínense hay una pastelería aquí que es que lleva a domicilio y se llama pastelería ok bueno esas motos llevan caja fija donde meten el pastel un día pedí un pastel y le dije al vato que anda cómo te lo traes para que no se te haga cacahuate no y dice pues una es el manejo y otra como lo traigas guardado él traía una tablita arriba del pastel como para evitar el movimiento así que puede que también yo me traigo una tablita y he llegado al domicilio estos edificios a qué bonitos edificios pues a trabajar a entregar el pedido para que se lo suba ya me la sé les digo que por lo regular estos viven hasta arriba hay veces que tocas en los departamentos o en los edificios así y lo único que hacen es que te truenan la puertita o sea tienen apertura automática entonces te abren la puerta pero no te dicen nada o sea absolutamente nada así como que qué pedo adivino subo me meto o qué y hay veces en las que yo simplemente así que me meto y entrego por lo regular siempre es hasta arriba no y entrego el pedido porque luego me califican mal porque no adivino como de híjole diana no adivinaste que quería que subieras te voy a calificar mal y así de hora te bato oye diana porque llegó mi café todo batido todo tirado híjole pues es que mire sus calles no qué onda chingo de piedritas bueno traigo llantas nuevas y amortiguadores al puro pedo así que ayuda mucho pues a ver si no llega el café tirado es casi como jefe la manche o sea voy en moto voy en moto me cayó el primer pedido a las 9.40 y el segundo como las 9.45 y son las 10.16 o sea llevo media hora manejando para dos pedidos qué decir el cliente ya tengo hambre y entregando antes de media hora lo chido es que uber no me pone cronómetro me encanta voy bien a gusto voy sin presión sin estrés ah qué hermoso aunque la neta no sé cuánto estén pagando no sé ni cuánto estoy ganando cuando maneja siempre trata de ponerte donde el camión te vea por ejemplo tienen sus espejito curvo en la parte de abajo ese espejito curvo lo usan para las motos creo que voy a tener que ir para acá atrás del camioncito espero que no se me haya tirado la otra comida pinches piedras oh me metí a la ciclovía ya hay ciclovía tanto tiempo llevo sin manejar por acá chon 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 bueno banda pues ya estoy con el segundo cliente en el punto indicado pero el cliente no aparece no puede ser ya me está llamando hurra ok ahorita voy para allá gracias hola de nuevo buenos días buenos días vengo a esta vez ahorita ya la puedo retirar déjale gracias hola buenos días si es que entregué otro pedido me mandó dos la aplicación uno y otro de nada que tal buen día gracias listo banda 10.29 a 10 minutos de hacer una hora ya he entregado los primeros dos pedidos y eso que me tocó doble esto si fue muy lento bueno 48 pesos de ganancia por esos dos pedidos y ahora a tomar este retornito porque para allá no me gusta ir ahí está bien feo hay mucha piedra compa que bonito y lo bonito a veces lo feo también está bonito por dentro pero ah hijos que feo por fuera como por la ciclovía vatos no 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 fuera yo de vialidad ya llevaría como 10 multas a hui hui banda tercer y cuarto pedido otro doble me salieron del mismo lugar y ahora vamos para allá chilaquiles poncho bandita chilaquiles chile con tortilla ya oh se me paró listo a ver si no nos hacen esperar tanto las 10.50 pues a ver consejos milenarios banda chequen amigo repartido recuerda que estás transportando comida cuida el paquete como si fuera sopa de tu abuelita jeje bueno esperando 15 minutos en ese restaurante para que me entregaran el pedido oh me lo entregaron a las 11.04 de la mañana y bueno vamos a entregarlo está a 2.8 kilómetros a mi de 3 kilómetros máximo los viajes se me hacen cerquita excelentes excelentes nomas que ay 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 tanto bache tanto bache parchado es como si pasaras un topecito a cada rato ahí tengo el verde por eso freno cada esquina que tal te sale un carro o al menos disminuyo la velocidad no es así como que me freno por completo ahhh, como se disfruta andar en moto hola buenos días pidió ahí voy a ver qué es porque traigo dos uno de la del otro dos jugos y el aquiles ay ay primer listo 11 17 primer pedido entregado el cual me entregaron 11 5 y ahora vamos a entregar el segundo pedido es el de la moto se lo lleva el camión para que se mete listo ya llegué al domicilio hola buenos días gracias buen día y bueno 46 pesos de este segundo viaje así que llevamos cuatro pesos 94 pesos llevamos hoy y pedido entregado propinas nada absolutamente nada a veces así pasa unos días gracias unos días de loreña verdad gracias otro pedido doble aquí sí estuvo bien rápido no fue en tacos pacu fuente a pero está justo al ladito pero no hay problema dice que vaya por otro pedido pero no sé a dónde solamente estoy en el mapa a ver burritos muy agua fue los burritos pero si está traficoso ahorita si son 11 37 dos camionetas en la banqueta ay wey ahora esa moto se ve bien chida será será es que parece que hay un retén por acá o chocaron o algo si chocaron burritos muy agua buenos días gracias pedido recogido a las 11 46 y lo voy a llevar a 4.9 kilómetros 4.9 o sea de aquí al centro ya no es mucho a muchos no les gusta hacer viajes de más de tres kilómetros y medio dice que de vuelta en huaqui jajaja ahí te va y emocionado vatos no caballitos tan locos de eso que ah que de buena está la banda eso me agrada no caballito no no si los hago pero no me gusta la banda feliz 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 si empiezan feliz su día les va bonito les va bonito morros ay wey está bien oscuro cheque a mi destino ese vato atropelló a alguien o qué onda trae un chingazo como si hubiera atropellado a una persona buenas tardes hola buenas tardes ahora qué va tú ni te hizo nada el carro ay 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 Sí que hay gente desquiciada Esos frenados de emergencia y la distancia que guardas te salvan un chingo Se frenó de la nada Hola, buenas tardes Nada, que todo bonito día Entregado 56 pesos de esos dos pedidos Genial, y son 1.33 Azumecha, que oyote ¿Qué les dije? Por eso necesitan unas llantas para repartir O sea, en mi caso, unas doble propósito Y bueno, resumen de ganancia hasta el día de hoy 212,34 de puros viajes 8 viajes 39,99 de propina Y en total, 241,50 O sea, el total de las ganancias de hoy es 241,50 Quitando 10 pesos con 83 centavos de impuesto Nos ha ido bien, van a hacer una 52 Nos queda una hora de trabajo Trabajo chido Y solamente 19% de batería en mi teléfono La última vez que repartí en Uber Solo repartíamos comida Y ahora me tocó un pedido de mascota Me ha estado fallando la cámara No ha estado grabando bien El audio ni se diga Va muy bien Así que les actualizo Estoy en mi noveno y décimo pedido Este noveno se entrega a 2.8 kilómetros Creo que ya me voy a apurar Porque siento que me tardé demasiado Dejándole la moto para ir a la plaza Y así Y todavía en lo que salgo ¡Ah, qué bonitos días! La gente se desespera en el tráfico Pero no se da cuenta Que en el tráfico se puede poner a cantar ¿Para qué estresarse? Para eso sal temprano, ¿no? Antes entregaba yo por aquí un pedido Que el vato siempre reportaba Que no le había entregado nada Y me tocó tres veces En cuanto le entregaba pedido a ese vato Reporte ¿Cómo ven? Decía que hoy iba a llover Y está hermoso el día Llegando al primer pedido ¡Ay, no más hoyos! Lo bueno es un shampoo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Y que me salen coches de frente Llegué A ver ¿Ah, es la comida? Ah, no, es mascota, ¿verdad? Es una Es un shampoo Es que dice con verdura aparte Dije, ahora Aquí tienes ¡Ay! Ay, cuidado Muchas gracias No, así, sí, sí Gracias, buen día Dice, ¡Uy, un shampoo! Está bien bonito Gracias Quien sabe cómo se dan cuenta Pero así son Nos vemos Está bien bonito el bulldog ¡Qué hermoso perro! ¡Ah! Ya no traigo gasolina Ando en reserva ¡Oh, un señor! Una escalera Sobre un cable Listo ¡Ay! Muchas gracias Gracias, que te hagan todo el día ¿Qué pasó perrito? ¿Qué pasó perrito? Ya no tengo 14% de pela En el celular Lo bueno Traigo cargador en la moto Y de ese último viaje Fueron 43 pesos ¡Qué gachos! Gané mucho menos Como 10 pesos menos Como 21.50 Por cada pedido Y fue un pedido doble ¡Qué feíto! ¡Anímonos! ¡Qué bonito! ¡Ay, trabajé! Son 2.39 Si me cae un pedido Antes de las 3 Especialísimo ¡Ah! Creo que voy a cargar gasolina Pero mejor cargo allá en mi rancho ¡Ya cae otro pedido! Y cayó de tacos de barbacoa Don Julio Al parecer va a ser El último pedido Que vamos a A tener ¡Ah, no! ¡Ah! Me cayó otro pedido Los últimos dos Sobre Luis Cobarrubias ¡Ah! Ojalá Ya sé dónde es Se supone Que esta es una zona Muy fea para repartir Porque es conflictiva Y no sé qué ¡Neeeee! ¡Uy! Solo hay que saberse las calles ¡Ja, ja! Y no ver feo A los que te ven feo Y así ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Wanna rock and roll all night! ¡Can party every day! Hola ¿Verdad? ¿De Ángel? Aquí tienes Vale Muchísimas gracias Gracias Que te den un buen día Igualmente, gracias ¡Va, sumesha! Y el último pedido A 4 kilómetros ¡Ah! Destino final Unas vigas Sobrepasando el pobre tamaño del trailer Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Traigo un pedido Ah, es que es con costo De 184 Ah, ¿Pago en efectivo? Es pago en efectivo ¿Pobrito Adrián? Gracias Salud Y listo Hemos terminado Esos dos últimos viajes Y 48 de estos últimos dos viajes O sea, de 25 pesos Cada viaje Pero Me dieron 16 pesos de propina ¡Qué hermoso! Para mí todo es hermoso, ¿verdad? Y ahorita en un semáforo Vamos a ver cuánto ganaba Mejor cargo De gasolina No vayas Sí Buenas tardes ¿Ya? No, ya ¿Ya quedó? Ya acabé Sí, a todo dar Este, lleno, por favor ¿De la regular? Van a ser como 7 litros Ok Sí, regular ¿Desde qué hora le pegas? De las 9 9 a 3 6 horas 6 horas esas Pero bien pegadas, ¿verdad? Sí Y así van a saber cuánto ganamos El día de hoy Jueves Feliz Jueves ¡Wow! Según esto El día de hoy Ganamos 342 pesos Con 55 centavos Un total de 12 viajes De 9 de la mañana A 3 de la tarde Que vienen siendo 6 horas O sea, dos viajes Por hora aproximadamente Y vamos a ver el resumen Está extraño Porque aquí dice Que estuve 5 horas 7 minutos conectada Pero bueno 12 viajes 304 pesos De ganancia Neta Por los viajes Más 50 pesos De propinas 50 pesos De propinas ¡Ah, nomás! ¡Qué chido! Más unos 25 pesos Que me dieron así En la mano Total 342 pesos Con 55 centavos Claro Quitando los impuestos 11 pesos Con 84 centavos De impuestos 342 Con 55 El total Y ahora Si le sumamos Las propinas Unos 25 pesos Serían 367 pesos Con 55 centavos Ganados El día de hoy De kilometraje Me aventé Como 70 kilómetros O sea Unos 2 litros De gasolina Estuvo bien De hecho Estuvo muy bien O sea Como 40 pesos De gasolina Aproximadamente Ya saben Hay que restarle Los 10 pesitos Que yo le echo A mi celular Para trabajar Para trabajar Para trabajar el día Que me da internet Limitado Les contamos La gasolina Que vendrían a ser Como 50 pesos O sea Eso me cuesta Salir a trabajar Más el mantenimiento De la moto Ponle unos 30 pesos Hace Hace un tiempo Hice la cuenta Debes poner El costo De tu moto Para los días Que la trabajas Bueno Por cuánto tiempo Más o menos De dura Y así Y del costo De tu moto Estás gastando Como 30 pesos Cada que sales Bueno en mi caso Entonces Son 80 pesos Digamos Gastados Hoy Y de ganancia Neta Serían Unos 260 pesos Está bien O sea 260 pesos Para un día Está excelente Ahora Si trabajas Unas 8 horas Yo creo que Me habría hecho Unos 4 A 6 viajes Más Sería una diferencia Aproximadamente Como de 130 pesos Más De ganancia En 8 horas Como ven Manda Claro Depende Donde repartas Depende Cuántos Repartidores Haya Porque Se acabó La batería Pero les sigo Contando Muchas veces Si hay muchos Repartidores Pues no te caen Tantos viajes Obviamente Entre más repartidores Menos ganancia Menos viajes Así que Muchas veces Depende también Del día de la semana Que estés repartiendo Y así Y justo Estoy terminando Este video A las 9.48 Del día De hoy jueves Y el día De hoy jueves Lo voy a subir Así que Si llegaste Hasta aquí Banda Te mando Un beso Y nos vemos En el siguiente Video Bye bye Y nos vemos La Bible Un beso . Så ų Un beso E Un beso S